Música Homicidio y detención En la mañana del día primero de enero un joven de 19 años perdió la vida luego de ser herido con un arma blanca por el hecho un joven de 20 años quedó a disposición de la justicia ¿El hecho cómo está caratulado? En primera instancia homicidio simple Más pirotecnia que en Navidad los festejos por el año nuevo llevaron incumplimiento con la ordenanza sancionada a fines de 2017 en ese sentido Matías de Matei marcó que esperaban mayor compromiso La gran mayoría lo acató y bueno hubo un grupo que no lo hizo y obviamente más que nada a quien más podemos controlar es a los comerciantes y va a caer el peso de la ordenanza con la sancion eso de allá Paran los estatales en el marco del plan de ajuste que lleva el gobierno nacional y provincial los trabajadores estatales llevarán adelante una medida de fuerza el próximo 4 de enero Hugo Bonafina dio precisiones sobre el plan de lucha El jueves que vamos a hacer un paro nacional y provincial juntamos toda la pelea de los nacionales pero también tiene que ver con las provincias que está pasando algo parecido como pasa la nuestra y movilizamos a modernización que es el centro de las despidos el que achica el estado en nombre de Macri es Ibarra vecino nuestro casi Se viene Vivi Mercedes organizado por la Dirección de Cultura Municipal y también con la presencia de otras áreas a partir del próximo fin de semana se llevarán a cabo distintos espectáculos en diferentes puntos de la ciudad Arranca con música en las plazas en la Plaza San José que es siempre donde se arranca van a ser todos los fines de semana de enero y el primero de febrero porque después el 8 comienzan los carnavales en las plazas